Soy Paulina Araujo, abogada penalista y orgullosa profesora de los programas de maestría de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en concreto en la maestría de Derecho Penal. Una vez que se ha retomado la presencia en el campus, como siempre enriquecer, ver la fusión del interés de una universidad por brindar lo mejor, brindar excelencia académica y siempre con miras a un ejercicio ético del derecho. Hoy, desde mi casa, quiero invitarles a todos ustedes que nos acompañen en estos programas. Tienen mucha preparación, mucha calidad, porque la esperanza de un país está en su educación.